Tengo un 8, los carros leí 8, la puta son 8, me bajan los kilos de cal y todos los 14 y los 28, somos clotones y aunque cumplan año no pa... Hey, que onda vatos, que pecs, que cuentan? Bueno, hoy vamos a hablar de cuando se les sube el muerto. No se si hayan escuchado antes de eso, pero si no, les voy a platicar ahora que... Cuando se les sube el muerto, una frase típica utilizada en México, a lo que se refiere, del sueño parálisis, y a que proviene esa palabra? De que se te sube el muerto, entre paréntesis, pues... Bueno, primero vamos a explicar ese... En fin, cuando se te sube el muerto, se refieren a eso porque estás dormido y tienes el sueño parálisis. El sueño parálisis es cuando básicamente no tienes control de tu cuerpo, estás paralizado completamente, y en ese momento estás como en el astral, digamoslo así, no ves nada, tú tienes los ojos abiertos, aunque mucha gente dice que no, pero tú puedes ver todo lo que está pasando en el cuarto, no sé si sea como un sueño o algo así, pero el punto es que siempre vas a ver una criatura en frente de ti, regularmente es una señora de plana, cuando eso sucede, esa entidad se empieza a acercar hacia ti lentamente, y estás completamente en pánico tú, no puedes reaccionar, no puedes moverte, lo único que puedes hacer es mirar a esa criatura hacia hacia atrás de ti, de Kripi, ¿no? Bueno, en fin, cuando llegue a esa criatura hacia ti, lo que hace es que se sube encima, hacia arriba, cerca de tu cara, justo frente de ti, es lo que se refiere a un que se sube el muerto, pero no es solo eso, pueden ser otras criaturas como distintos demonios o seres de cualquier cosa, pueden ser un pinche gusano con cara de chico, pero no mal, en fin, demonios. Bueno, cuando sucede el sueño o parálisis, pueden decir muchas personas que es base el estrés, es base otras cuestiones como no dormir suficiente, o viajar en el astral, lo cual es muy probable también, pero hay diferentes tipos de sueño o parálisis, como les puedo platicar en algunas ocasiones a ti, y su nombre es su sueño o parálisis. Bueno, primeramente, el sueño o parálisis normal que he tenido, siempre les platiqué acerca de esa criatura y me ha mareado con ese ser humano o el salón, un ser humano convertido de lo más común, con diferentes tipos de demonios raros, como en una ocasión con un demonio chapado o que ese ser humano a mí, se acercó, y lo que me pasó es que traté de bloquear, de controlar el sueño o parálisis. Entonces lo logré. ¿Cómo lo hice? Pues lo único que hice es cambiar el miedo que sentía en esa ocasión, por ira, bueno, ¿y qué me hizo hacer eso? Pensar en golpear a esa criatura, literal. Entonces cuando esa criatura estaba acercándome justo a mí, y yo aunque estuviera atarrizado, atarrizado, también mi persona y me enojé, y tratar de levantarme con todas mis fuerzas, lo empuje del suelo. Llegando a eso, esa criatura desapareció y me desperté así como de... ¿Qué pedo? Rápidamente. Entonces, al día siguiente, volví a tener sueño o parálisis. Pero, aquí vino lo extraño. Es algo que yo le llamo el doble despertar. ¿Por qué? ¿Qué es el doble despertar? Les ha sucedido a ustedes que... despiertas, y es básicamente estás en este mundo, completamente todo normal. Pero, de la nada, te vuelves a despertar, y te das cuenta que era un sueño. Entonces, te despertaste dos veces, así es lo que me refiero, con doble despertar. O no, ok. O sea, puede variar. Puede ser esa base común de esto, o puede haber la base de... cuando estás en el astral, o estás teniendo sueño o parálisis, y doble despertar. ¿A qué me refiero? Vamos a platicar lo que me contó, digo lo que me pasó. En fin. En ese instante estaba viviendo todavía nevado, y estaba dormido, y bueno, me desperté con sueño o parálisis, y estaba esa criatura mirándome en frente a mí. ¿Cuál criatura era? La mujer, la típica. Entonces, me acordé de lo que hice con el monstruo de Moni, y me no fue también, y me levanté, y es porque me enseñó a parálisis. Pero, en ese entonces, me desperté en México, como si nada. Yo en realidad no tenía memoria de que estuviera nevada. Yo pensaba que estaba en México, como si estuviera de vacaciones ahí, y me hubiera despertado. Entonces, todo como si nada, y de la nada apareció esa criatura de vuelta, la misma mujer, y se empezó a acercar a mí de vuelta. Me paniqué de vuelta, pero yo no me acordaba del primer despertado, del primer parálisis que había tenido antes de despertar ahí en México. O sea, sí me desperté asustado, pensando que había soñado con el sueño o parálisis, pero en realidad estaba teniendo el sueño o parálisis, adentro de otro sueño o parálisis. Y lo que sucedió ahí es que, en realidad me asusté más, porque me empecé a decir, ¿qué pedo? ¿Qué te está pasando? ¿Verdad? Entonces, volví a hacerlo, volví a enojarme, y voy a intentar buscar esa criatura. Y pasó lo mismo. Me desperté, pero ahora yo me desperté de vuelta, en Estados Unidos, y de ahí me di cuenta, que era un sueño, adentro de otro sueño. Entonces, pasó el día siguiente. Y me quedé así como de, ¿qué pedo? Pensando en eso todavía. Y a mí me pasó, lo que ahora yo denomino, como tercer despertar, o una segunda versión del mundo despertar. En fin, puede ser cuatro o cinco veces, si lo puedes pensar así, dependiendo. Realmente, no me ha pasado más de tres veces, pero fue extraño, porque fueron tres de seguidos, como si me estuviera probando, o un demonio o algo. pero eso es como en mi vida. Bueno, lo que pasó después, es que yo estaba en el astral. Yo tenía conocimiento de que estaba en el astral. Estaba en el astral cual, una fiesta bloqueando ahí con otra gente. Bueno, en fin, entonces, en el astral, salieron unas criaturas, tipo, una espática, tipo, tipo, no sirenas, como tritómitas, que pueden mirar de esa manera. Se llaman humanoides, pero, en forma de, de, con características de pescada. Y salieron del agua, y empezaron a llevarse a la gente. Y a mí también me tocó. Ah, de alguna manera u otra, sí, es como si te hubieran noqueado, y luego despiertas, en un cuarto, de vental gigante, con esas criaturas, vigilando un chinga madral de gente. En el astral. En fin, bueno, ahí me quedé platicando con unas personas. En realidad, yo estaba en calma, no sé por qué. Pero, me di cuenta, que esas criaturas, aprendí información por medio de otras personas, que esas criaturas se pueden transportar, transportar, o cambiar, de cuerpo a cuerpo, y de sueño a sueño, con las personas, que están adentro del astral, o que simplemente están durmiendo. O le pueden causar pesadillas a las personas. En fin, ya estando ahí, una de esas personas me dijo, lo que yo ya sabía antes, pero me recordó, me dijo, que para salir y vencer a esas criaturas, tenías que retarlas, tenías que enfrentarlas. Entonces, fui directamente a una de las criaturas, y llegué con todo, a dar un putazo. Pero justamente, cuando estaba así, justo enfrente de su cara, mi puño, se detuvo. Es como si el tiempo se haya parado totalmente, completamente, todo el tiempo. Y lo que pasó, es que, en ese momento, como le dije, se paró un tiempo, y me desperté de putazo así, en México, en otra parte, en México, en mi misma casa, pero en otro cuarto. Y igual, se me borró la memoria de que estaba en el astral. Me desperté en ese cuarto, y estaba la misma criatura, mirando el mismo, o sea, mirándome a mí, como si fuera el sueño parálisis normal. Y de ahí, volví a acordarme de lo mismo. Entonces, volví a dirigirme putiza a esa persona, a desbloquear el parálisis. Y cuando lo pude hacer, llegué con todo, corriendo, casi casi me la aventé, igual le di un pinche putazo, pero igual, casi llegara así de su casa, de su cara. Me borró mi punto, pero así, justo en frente. Y de ahí me desperté, otra vez, en México, digo, en Estados Unidos, ya que estaba bien durado. Y cuando me desperté ahí, también estaba, no la criatura, ahora estaba otra vez, la misma muchacha, de blanco, a la comunidad, que siempre aparecen todos los unos parálisis, entre todas las personas. Y ya medio enfadado, incluso no tan enojado, me volví a levantar, a golpear a esa criatura. La verdad, no tengo memoria completa, si llegué a golpear a la mujer. Pero, también igual, me volví a despertar, justo en el mismo lugar donde estaba, porque ahí ya estaba, en el mismo lugar donde estaba, en el mismo lugar donde estaba, y, igual me quedé como, de qué pedo. Después de eso, no he volvido a tener un sueño parálisis. Pero, antes de ese sueño parálisis, que pude desbloquear el parálisis, ya llevaba como, tres semanas, cada día, cada día, teniendo sueño parálisis, completado, con diferentes criaturas, diferentes demonios, y la vida mujer, que aparecía más seguido, que los otros. Pero, esa es la cuestión, o sea, me parece que, de alguna manera, me estaba enredando, hasta dónde podía llegar yo. Lo cual, puede indicar que ya no me hagan, ya no tenga su sueño parálisis, que llegué al límite, llegué a lo que ya, de hecho, ya no pueden controlar. Bueno, el sueño parálisis, puede ser las maneras, a lo que yo he estudiado, bueno, en mis propios, términos, en mis propias experiencias. Sí, básicamente. El sueño parálisis, como les comentaba, los doctores dicen, que sucede por estrés, por falta de sueño, y todo eso. Pero, no, no dudo mucho. Porque, es muy extraño, que el sueño parálisis, la mayoría de las personas, siempre aparezca en la misma persona, o los niños, regularmente, como el tipo de esa muchacha. Esa muchacha, esa muchacha, ya estoy seguro, que alguno de los comentarios, que tiene el sueño parálisis, alguna de las personas, que están viendo aquí, quiero que lo comenten, sus experiencias, en los sueños parálisis, ellos saben, que alguna vez, vieron los sueños parálisis, los que hayan tenido sueños parálisis. Porque, simplemente, es elógico, que las personas, entienden, la misma persona, así, que no es que la otra persona. y ya estaba, pues, es todo, mi experiencia, que les quería contar esta vez. Igual, ya saben, suscríbanse, y compartan, y dejen su like. y ya saben, y ya saben, su que la otra persona, su que la otra persona, y ya saben, no le va a dos atrás. Gracias.